felicidades a los demos por esos 15.000 suscriptores que ya son ya en el canal hermano y amigo de los demos que gracias también a él han conocido muchos de sus espectadores este espacio y nos han dado un pequeño empujón para este proyecto que circuló tv por eso también quiero agradecerte todo el apoyo hacia este espacio y sea recíproco porque somos espacios hermanos con contenido diferente pero con una misma línea directa y progresista y nada felicitarte en serio por esos 15.000 suscriptores y esperemos que tenga muchísimos más un abrazo muy fuerte a este canal y espero que los que no lo conozcan que creo que duda ya no hay en este espacio que lo hemos nombrado ya varias veces creo que ya lo conocéis pero quien no lo conozca por casualidad se toca por este vídeo vayan a ese canal suscríbanse y nada un abrazo a todos felices fiestas i